Es posible que en alguna oportunidad hayamos escuchado una frase que es tan triste como elocuente. Esa frase dice, no hay nada más duro que la soledad en compañía. Parece una contradicción, se supone que si uno está en compañía, pues entonces no está solo. Pero, ¿a qué se refiere esa frase? Esa frase alude a la experiencia dolorosa que tienen algunas personas cuando se supone que tienen eso, compañía, pero en realidad no lo tienen. Pensemos en el caso de una persona que está en una gravísima, pero gravísima crisis matrimonial. Esta persona, en medio de su crisis, pues teóricamente tiene su compañero, su compañera, su esposo, su esposa. Se supone que ese esposo tiene que ser su compañero. Se supone que tiene su compañía en esa esposa. Pero, las cosas están tan mal en ese matrimonio, que en realidad, aunque hay compañía, es más dura la soledad. Esa frase, felizmente, tiene un reverso en las lecturas de hoy, de la Santa Misa, que han sido tomadas del capítulo número 17 del Génesis y del capítulo octavo de San Juan. Porque resulta que el capítulo número 17 del Génesis habla de la abundancia, de la descendencia de Abraham. Y el capítulo octavo del Evangelio de San Juan, lo que nos presenta es la alegría anticipada que tuvo Abraham por uno de su descendencia. Porque dice Cristo, Abraham vio de lejos mi día y saltó de gozo. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿al fin de qué se trata? Se trata de la abundancia, como dice aquel canto carismático, muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿Se trata de abundancia o se trata de uno? Pero es que resulta que en la mente prodigiosa y portentosa de Dios, a veces uno es abundancia. Y uno, siendo ese uno, Jesucristo, es abundancia. Porque en ese uno, en ese único, en ese único, está toda gracia y toda verdad. En ese único está toda la luz y toda la sabiduría. Dice, por ejemplo, el gran San Juan de la Cruz, Dios Padre ha quedado mudo porque en su Hijo nos lo ha dicho todo. De manera que el Hijo es la palabra de Dios Padre, es una palabra y la palabra de Dios, pero a la vez en Él están dichas todas las palabras. Lo mismo nos dice Santo Tomás de Aquino, nos dice, refiriéndose a esta pregunta, si Dios tiene ideas, pensamientos. Y dice Santo Tomás, claro, Dios tiene pensamientos, pero todos los pensamientos, todas las ideas de Dios, están en una sola. Y esa única idea, ese único pensamiento de Dios, es su propio Hijo, en el cual el mismo Dios también se conoce. De manera que la multiplicidad queda reducida a unidad, no por vía de supresión, sino por vía de síntesis nueva. Así que en Jesucristo está la abundancia de gracia, la abundancia de sabiduría, la abundancia también que puede saciar nuestros anhelos. Nuestros anhelos son muchos, pero el que de verdad se ha encontrado con Cristo, en Él lo encuentra todo. Dice uno de los padres de la iglesia, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Si buscas la verdad, Él es la verdad. Si buscas la felicidad, Él es la felicidad. Buscas amor, Él. Él es el amor. Entonces, esa forma de abundancia está en Cristo. Pero además, también en Cristo está otra forma de abundancia. Y esa otra forma, es que cada uno de nosotros, en cuanto llega a ser parte del cuerpo de Cristo, también es parte de esa única abundancia. De modo que en Él, lo abundante se hace uno, y lo uno se hace abundante. Bendito su nombre por siempre. Amén. 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 Amén.